Por un amor Que no me sabe comprender Pero mañana llegará su desengaño Que soy un hombre y nunca pude ser infiel Cuando contigo yo me encuentro muy a sola Y recordemos que fue lo que sucedió De mi tristeza yo no tengo a quien contarle Mi sufrimiento se lo dejo todo a ti Si te decides a quererme nunca es tarde Porque te adoro y espero tu deseo Esas miradas que tú tienes tan bonitas Y tu hermosura no tiene comparación No le hagas caso a lo que diga la gente La ten en cuenta que soy hombre muy varón Mi amor iremos a los pies del señor cura Y allí formamos de los dos un corazón Juntos iremos a los pies del señor cura Y allí formamos de los dos un corazón Si te decides a quererme nunca es tarde Porque te adoro y espero tu deseo Esas miradas que tú tienes tan bonitas Y tu hermosura no tiene comparación No le hagas caso a lo que diga la gente Darte bien cuenta que soy hombre muy varón Mi amor iremos a los pies del señor cura Y allí formamos de los dos un corazón Juntos iremos a los pies del señor cura Y allí formamos de los dos un corazón Juntos iremos a los pies del señor cura Y allí formamos de los pies del señor cura Y allí formamos de los pies del señor cura Y allí formamos de los pies del señor cura